Hermano, ¿no hay nada mejor en esta vida? Sí, sí, hay que meterse por el túnel. Que un bocata de polla. ¿Dónde está Juan, Felipe? Que no está, que se la han llevado, que no está. O sea, no está. Yo me he conectado, lo primero que he ido a mirar si estaba. No me lo puedo creer. Hay que ser puta basura para llevarse a Juan, también te digo. Estaba a gustísimo ahí arriba. Voy a andar por tierra, voy a nadar por el mar, voy a volar por el aire hasta que encuentre a los hijos de puta que se han llevado a Juan. Y espero que esté bien. Espero que esté bien. No se descansa hasta que se recupera, Juan. Gracias, Felipe. Lo hemos cargado el coche. Lo tenemos en verdad a todos. ¡Ey, Luzu! ¡Luzu! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño pasa? ¿Qué es eso? ¡No, no, ahí pares! ¡Un deventor! ¡Es un deventor! ¡Luzu, te has cargado el admin! ¡Luzu, te has cargado el admin, tío! ¡Eh! ¡Ey, ey, ey! Caballero, caballero. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Quién es? ¡Es un deventor! ¡Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos! ¡Son varios! ¡Hay dos, hay dos! ¡Espector! ¡Kiko! Pero pregúntale qué quieren, Kiko, coño. ¿Qué es lo que queréis de nosotros? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que queréis? Tien los pies al revés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, en verdad! Tienes los pies al revés. ¡Sí, en verdad! Tienes los pies al revés. Pero, ¿eh? Yo no sé cómo que os metas tan activamente. Sí, con el... Te pega con la ropa. ¿Arriba no? ¿En el tejado? Sí. Vale. Este es el lático. ¡Ah! 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 Persona muy curiosa. ¿Qué venías a mirar? ¿Qué venías a mirar? ¡Folagor! ¡Folagor! ¡Qué venías a mirar! ¡Folagor! ¡Qué venías a mirar! Hola, buenas tardes. Eh... No queremos problema. Te vamos a levantar, ¿vale? Pero no te vayas. Te vamos a levantar, pero no te vayas. Ahí. Vale. ¡Ah! ¡Es Violeta! ¡Pero si es Violeta! Buenas tardes. Hola, Violeta. No queremos problema. Yo guardo la ballesta. Pero te queremos preguntar. ¿Tú conoces al caballo Juan? Lo estamos buscando. Lo tenemos viviendo en un balcón y nos lo han robado o secuestrado. Estarás en la mierda. Es que el chico hubiera intentado recuperar tu cuerpo y me ha matado 400 veces. Ni sé que es Juan, ni sé que soy yo ya. ¿Dónde está tu cuerpo? Le pongo un cartel para que sepa. Toma esta madera, que te la he robado. ¿Qué vas a dar tu cuerpo? Te la he robado vilmente. Te he tirado un sushi ahí para que te cures, que te habremos levantado el pecho. Te he tirado un sushi ahí, Rico. Este es Juan. Mira aquí. Este es Juan, por si lo ve. Es que se está pirando. Violeta, Violeta, mira aquí, por favor. ¿Por qué no pones una puerta que se note que es la puerta para entrar, eh? Y pones, aquí se entra. Este es el loot, coño. Qué tontísimo porque pones la puerta guapa donde coño se entra. O sea, pones 300 puertas para que nadie sepa por dónde coño se entra, eh. Pero la puerta de entrada, la guapa, eh. Con el pibe, el vikingo, no sé qué, de verdad. ¿Cómo ponga un cartel que ponga eres tonto? Ay, mira aquí el mono. Lo que ha puesto. Bonito. Tercer intento. Parece mi primo chico en la piscina municipal. No puedes subir si no le das escalera. Es increíble. 37 años, no sabes subir. Es que es una puta mierda el sistema de saldo de este huevo. ¿Qué ha pasado? ¿Nekro? ¿Nekro, te estás ahogando? Sí, sí, me ahogo, me ahogo. Casi muero, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Se ha hundido. Pero ya estás aquí atrás, Juan. No, vamos a pegarnos este día con alguien, ¿no? Luego de noche farmeamos. Claro. Es que ya que... Es que ya que... Pero no hay que... Lo último que se escucha. El que vaya, habría que protegerlo, que nos lo roban. Ja, ja. Es hot. ¿Qué tal, babies? ¿Cómo os va? La shit, ¿no? Bueno, bueno. Buenísimas. Se acaba... Se acaba de matarse saliendo de casa. Ja, 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 ja. Pobre diablo, tío. Perdona, Chris, me devuelves el piano, por favor. Con Carola. No, 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 no. Lo siento, lo que será. No se quita, Barbe. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cordo! Esa es la idea. Vamos a vandalizar carteles de los demás y ponemos el missing de Juan. Sí, sí, por eso. Yo voy a hacer missing manuales. He hecho uno ahí abajo para prueba. También. ¿Susso? Sí, también. He hecho un cartel aquí abajo de prueba porque lo más cerca que me ha dejado está tomado por culo. Ahí. Pues yo los iré haciendo manuales. Es uno de los sitios más transitados del mapa, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay mucho tráfico de personas. Aquí se ve mucho. ¿Has visto a Juan? Vuelve a casa. Tu familia te necesita. Me encanta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Más difícil encontrar... Lo he hecho con todo guardia. ¡Ay, pero...! La cosa es que... O sea, no se puede mover, así que tendría que hacer más en casa de la gente. Pero lo voy a ir haciendo así. Yo lo voy a ir haciendo dibujado con mi espíritu, con mi puño y mano. En la cabeza. Otro headshot. ¿Y Sandy muerta? ¡Qué grande, Juan! ¿Otro muerto? ¡Están muertos todos! ¡Todos muertos, todos muertos! ¡Qué grave! ¡Empuja, empuja, empuja, empuja! Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Vaya! ¡Vaya! Cuántas cosas se juntan aquí, ¿no? ¡Qué casualidad, ¿no? Un árbol brillante y un anillo antiguo, ¿no? Esto no es para nada, para nada, para nada como Tolkien, ¿no? ¡Miau! 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 Todos los gatos están en el tejado ahora mismo diciéndole a Miyazaki que, por favor, que se invente historias originales. Te lo has cargado, Juan. Era con el click derecho, creo. ¿Cómo va a ser click derecho, coño? Ya, no sé, lo he inventado. ¡Es derecho, ¿no? Mira, la puerta la acabo de reparar, gilipollas. ¡Miau! 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 ¡Señora! ¡Señora, ha visto a Juan! ¡Uy, te lo he llamado a señora! ¡Me cago en su madre! ¡Señora, ha visto a Juan! ¡Eh, tranquilita! ¡Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Pero bueno, estoy violento! ¡Y para, Juca, y para! Pero bueno, ¿qué pasa? Pídeme perdón ahora mismo. ¿Usted ha visto a Juan? ¿Me puede levantar? Le pido perdón. Pero yo le llamo señora a cualquier persona de cualquier rango de edad. No es una cuestión personal. ¡Señorita! Muy bien, muy bien. No se lo tomen lo personal. Yo le llamo señora a todo el mundo. A mi amigo le llamo señora también. Pero a usted, si quiere, le llamo señorita. Si puedo evitar que me pegue un palazo en la cara, pues así será. No se preocupe. ¡No lo tienen! ¡No lo tienen! Oiga, ¿es usted la de los anuncios de Twitch? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Que es la de documental, me suena! ¡Sí, me disteis mi historia! A ver si lo ponen menos veces. Sí, sí. ¡Tanquila, señora! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es mío, es mío! ¡No! ¡Mierda! 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 ¿El qué, el qué? No me creas, che. No te pongas ropa de arena que te nos ataca el helicóptero, ¿eh? Yo no sé por qué el me está atacando igualmente. Sí, te pega con la ropa. ¡No te pongas ropa de arena que te nos ataca el helicóptero, eh! ¡Coño! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Me he asustado, eh. Radiación 8. No, no. Me muero, radiación no para de subirme, eh. Ponte, ponte, ponte todo. Ponte, ponte lo. Y si tiene algo pa' beber, bebe. Tío, tío. Qué cómico, eh. En ese momento lo tenemos que llevar a los cofres de abajo. Y aquí arriba solamente lo que es. Dices, bueno, pues tengo aquí, pues eso, mil carbones en un cofre entero. ¿Alguna vez habéis pensado por qué los humanos no pueden comer con los pies si realmente los pies son igual que las manos? Otro mes. Es verdad, eh. Si dice Choquitas, no es en plan… Pero ¿cómo se están burros? Es en plan… ¿Os han matado? Sí. Claro, claro, sí que… No, no le molesta tanto. Vale, pues ese truquito. Hay que decirle Choquitas. Eh, negro. Ha metido la zanahoria. No me lo puedo creer. Vale, la zanahoria te la comes. ¿La zanahoria te la comes tú? Ay, señor. Mira el hijo de la gran puta de Juanillo lo que ha puesto ahí. Hostia, me cago en su putísima madre. Es que yo esto me lo como y borro el directo directo. Sí, 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 sí. O sea… Ya, ya, escucho. Parecía, ¿eh? Qué auténtico hijo de la gran barraca. Joder, es que parece… Ay, Dios mío. Es que es… ¡Vale, vale, le voy a quemar, le voy a quemar los huevos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Noooo! ¡Noooo! Dios, como quema, Dios. ¿Puede ser? Y nos han looteado todo, ¿no? Imagina. A ver. Castaño, tío. Gente. Es Juan. Es Juan. Es Juan. Es Juan. Ha sido la puta señora. Ha sido la puta señora. ¡Juan! ¡Juan, espérame! ¡Juan! Ha sido la puta señora. ¡Juan! ¡Es Juan! 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 Lo van a apagar, ¿eh? Lo van a apagar. ¡Para, para, que bajo! ¡Radiación, radiación, radiación! ¡Radiación! ¡No! 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 ¡Hostias! ¡Vamos, estamos bien, estamos bien! ¡Qué bien va a tener! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no!